¡Hola, Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. Con el final de la séptima temporada de Juego de Tronos, muchas preguntas han surgido en todos los fans respecto a la relación que guardan Jon Snow y Daenerys Targaryen. Pero antes de continuar, debo advertirles que este video contiene spoilers del final de la temporada y teorías sobre la octava temporada de Game of Thrones. Y si aún no están suscritos al canal, presionen ese botón rojo, Vengadores. Ok, como bien sabemos, en el final de este último episodio de la serie, Jon Snow y Daenerys por fin liberan toda esa tensión que habían tenido y se entregan en un apasionado romance en medio de un barco que se dirige hacia el norte. Pero mientras eso sucede, el montaje de la serie nos confirma de una vez por todas que Jon Snow es efectivamente hijo de Lyanna Stark, la hermana de Ned Stark que fue quien crió a Jon Snow, pero también hijo de Rhaegar Targaryen, el hermano mayor de Daenerys. ¿Pero esto quiere decir que Jon y Daenerys son tía y sobrino y aún así están teniendo un romance? Ok, esto tiene varios matices. Por una parte, por mucho tiempo se creyó que Jon Snow era un bastardo, pero gracias a Bran Stark y Samwell Tarly que reunieron todo su conocimiento en este último episodio, nos dimos cuenta que no es así. Jon no es un Snow o un Sand, es Jon Targaryen. O más propiamente, su verdadero nombre que así le dieron sus padres antes de morir fue el de Aegon Targaryen, el mismo nombre que el legendario conquistador de Westeros. Y esto porque Rhaegar Targaryen, el hermano mayor de Daenerys, a pesar de que ya estaba casado con Elia Martell, anuló su matrimonio con esta última y pudo casarse secretamente con Lyanna Stark, la madre de Jon Snow convirtiendo así a Jon en un hijo legítimo del Targaryen, y por consiguiente está en la cima de la sucesión al Trono de Hierro, incluso por encima de Daenerys. Ok, pero es muy importante saber que en la narrativa que creó George R. R. Martin en Canción de Fuego y Hielo, al momento de tener a una Targaryen como Daenerys compitiendo por el Trono de Hierro, y a esto añadirle que Jon Snow siempre había sido secretamente también un Targaryen, y al mezclar todo esto para que resultara en una relación de amor entre los dos, forjando así una alianza de fuego y hielo, esto creaba un gran problema, una relación incestuosa entre tía y sobrino, una que ambos desconocían porque jamás se habían visto en toda su vida. Sin embargo, el lazo de sangre existía. Pero el problema que representa el incesto entre Jon y Daenerys, en realidad nunca lo fue para los reyes Targaryen, y hay una gran razón para ello. En el pasado, reyes antiguos Targaryen practicaron relaciones incestuosas como Megor el Cruel o el mismísimo Aegon I el Conquistador, que se casó y tuvo hijos con sus hermanas y esposas Rhaenys y Visenia. Y a pesar de lo poco grato que puede sonar esto, los Targaryen lo hacían por una importante razón, mantener su sangre de dragón pura. Aunque es cierto que también tuvieron otras esposas y se mezclaron con otras familias. Pero los Targaryen tenían esta fascinación y veían con buenos ojos casarse entre ellos, para así seguir diferenciándose de los demás. Pero por sobre todas las cosas, para seguir teniendo esa mágica conexión con los dragones que solo ellos como familia tenían. Y esa conexión era su gran ventaja, puesto que con ella pudieron someter con la ayuda de los dragones a todo un continente, tal como Daenerys lo está haciendo actualmente en la serie. De hecho, es importante saber que originalmente Daenerys estaba destinada a casarse con su hermano y heredero al trono Viserys, o al menos eso pensaba él originalmente. Pero él no pudo consumar esto porque necesitó usarla y vender a su hermana para conseguir el ejército Dothraki de Khal Drogo, algo que a final de cuentas nunca pudo conseguir. Pero lo que queda claro es que al ser Jon Snow un Targaryen, esto abre la posibilidad de que termine montando en la octava temporada al otro dragón que lleva el nombre de su verdadero padre, Rhaegal, nombrado así por Rhaegar, el hermano mayor de Daenerys. Pero sobre todo esto en el futuro podría ocasionar un problema ante la sucesión del trono entre Jon y Daenerys. Aunque la clara alianza que ambos han formado con su romance parece que podría unirlos para siempre y compartir así el poder. Porque después de todo, la obra de George R. R. Martin casualmente se llama Canción de Fuego y Hielo, algo que tanto Daenerys como Jon representan. Y justo como también Melisandre predijo en la séptima temporada, que ese sería su rol, unir a estos dos elementos ante la guerra que se avecinaba. Pero el mismo escritor de la serie ha declarado que el final de Canción de Fuego y Hielo augura un final amargo. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque en la narrativa de Juego de Tronos no podríamos tener un final feliz de color de rosa entre estos dos y el resto de Westeros, venciendo a los ejércitos helados sin sufrir terriblemente algún tipo de pérdida. ¿No lo creen? ¿Podría significar entonces que a pesar del romance de Jon y Daenerys, alguno de los dos termine muriendo al final de la serie? ¿Qué piensan Vigadores? ¿Podrían Daenerys y Jon estar destinados a terminar forjando su alianza, dándole un heredero a todo Westeros, que sea hecho precisamente de fuego y hielo? ¿O qué personaje creen que pueda sacrificarse para que los vivos terminen venciendo a los muertos, Jon o Daenerys? Si te gustó este video dale like y si eres nuevo suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y para aquellos amantes de Star Wars no olviden pasar a revisar el canal de mi hermano gemelo luminoso La Sombra del Imperio, el cual en su canal habla casi diario de historias de Star Wars, como en uno de los últimos capítulos sui generis donde el oso Yogi haría una extraña aparición frente a Darth Vader y Palpatine, para que no se lo pierdan. Por mi parte yo los veo mañana y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador, so say we all.